Llegó al norte de Quito, el más completo, el más grande hipermercado del Ecuador. Coral Hipermercados, todo y más barato. Supermercado, hogar, terretería, juguetería, electrodomésticos, delicatessen y mucho más. Coral Hipermercados, ahora en Carapungo, en Capitán Giovanni Calles y Avenida Cacha. Gran Apertura, jueves 8 de diciembre. ¡Te esperamos! No saben la alegría que tenemos de poder estar nuevamente acá, inaugurando este cuarto local para la ciudad de Quito. Queridos amigos, gracias por acompañarnos a esta ceremonia. Corta, pero de mucho corazón. Que nos recuerde la vida, que debemos celebrar los objetivos cumplidos. Estamos en Calderón, estamos en Carapungo. Para presentarles esta nueva tienda Coral Hipermercados y Plaza Coral. Qué grato conocer que 600 y 800, en su momento, empleados, pudieron llevar el pan dignamente a su casa y construir esta magnífica edificación. Y ahora, 350 empleados que van a atender a las queridas y queridos vecinos del lugar. Aguro muchos éxitos a este nuevo Coral Hipermercado. Muchas gracias a todos y que viva Quito. Dios Todopoderoso, bendiga todo este lugar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A partir de hoy, este local será el segundo hogar de las personas que empiezan a trabajar en el Coral Hipermercados. Levantemos nuestras copas para celebrar juntos, porque cerramos un año de esfuerzo y dedicación para que el 2023 nos traiga fuerza y nos mantenga firmes para seguir trabajando con empeño y compromiso. El Gocorp cumplió con la promesa y entrega hoy a la ciudad de Quito el Coral Hipermercados número 4 de la capital de los ecuatorianos y el número 18 en todo el país. Coral Hipermercados, todo, todo y más barato.